Un día de muertos del año 1999, 2000 aproximadamente, sinceramente por el nuevo milenio, fue la cuarta de los años, no sé si ustedes también se han ocurrido, coincidimos en un centro cultural en Guadalajara interpretando el son de la bruja y empezamos a cantar como que no cayendo la cosa. Ahora esta amistad se ha traducido en un disco grabado en varias vías internacionales por todo Jalisco, México y próximamente muchos países de América Latina y otras comunidades del mundo. Yo quisiera brindar muy fuerte, poderoso aplauso a mi querida amiga del alma, no es una discusión así, es una amiga del alma, para Andrea Galliño. Bienvenida Andrea a la noche. Hola Andrea, muchas gracias. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con algunas canciones, como ya me les explicó, esta es la presentación de este disco, de este proyecto que nace justamente de un concierto un poco así, con un poquito muy nutrido, con una energía muy bonita, tanto que aquí Robert lo presenta y nos dice, hay que hacer esto en un disco aquí grabado. Entonces, vamos a empezar, con una primera piensa de mi autoría, que esperamos que les guste mucho, que se llama Clint. Bueno, es de señalarse que Andrea se espera como compositora, ya de una manera, pues ya de propiedad de todo a quien le guste sus canciones. Hay tres canciones de Andrea, las primeras tres que se graban en un material magnético e incorruptible, y por lo que aquí le guste su nombre. Sí. Amén. Y si regresas, no dejo de pensarte, vuelvo a recordar las noches que dejaste en mi almohada. Toda mi esperanza está puesta a tus pies, porque cuando te marchas, dejas ir a gritar. Y no sabes más si me extrañas, si los brazos de otra amante te extrañas. Porque sabes que tu hoja me pertenece, que te viendes a ti mismo, queriendo me olvidar, estoy en ti. Me gusta tu sonrisa de publicidad, aunque no estás conmigo, sé que me amas. Tal vez hoy te decidas a ya no ir más, ni no haya más anoches ni despedidas. Toda mi esperanza está puesta a tus pies, porque cuando te marchas, dejas ir a mi paz. Y no sabrán estar distante si me extrañas, si los brazos de otra amante te extrañas. ¿Por qué sabes más? Porque sabes que tu hoja me pertenece, que te viendes a ti mismo, queriendo me olvidar. Y no sabrán estar distante si me extrañas, si los brazos de otra amante te extrañas. Porque sabes que tu hoja me pertenece, que te viendes a ti mismo, queriendo me olvidar, estoy en ti. Muchas gracias.